Dormir en verano con tu bebé puede ser un poco fastidioso por el calor que se siente al estar en contacto con la piel. Es por eso que Rayito de Luna ha diseñado las pijamas de verano, que no solo te mantendrán fresca, sino que también podrás dar de lactar sin complicaciones, gracias al sistema de lactancia que trae la camisa. Así podrás dar de lactar con comodidad. Las pijamas de lactancia de Rayito de Luna están hechas con fibra de algodón hipoalergénico. Están libres de broches, cierres, botones y otros artilugios que incomodan tanto a la madre como al bebé. Trae un sistema de lactancia que pasa desapercibido. Dentro de ella encontramos una abertura entre mami-mama, con la cual podrás dar de lactar con comodidad. Son de dos piezas y vienen en dos modelos, uno que es con pantalón y otro que es con churro. El modelo que viene con el pantalón trae el mismo diseño de los bordas del polo. Vienen en colores rosado y celeste. Y el otro modelo trae un churro suelto y cómodo. Y vienen en colores azul acero y rojo vino. Estas pijamas no se destinen y es un producto 100% peruano. Vienen en talla small, mediano y largo. Encuentra este producto como pijama rayito de luna en nuestra tienda virtual babyplaza.pe O visita nuestro showroom que se encuentra en la avenida Javier Prado Oeste, 821 Magdalena del Mar. Comenta tus dudas y comparte la información. Esto fue todo por hoy en Baby Plaza. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias por ver el video! Chau!